En mi casa y en silencio por el pico Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí y vuelve conmigo Y en el resto voy a ir a coger no marcha bien Te mantiene la adicción de nuestra vida Pero aquí tengo que ver ese vuelo creer Pero tu hombre no me perdía ¿Dónde estarás esperando a ti en ti en los frijos? Aunque los días sean tristes y acorridos No sé qué hacer, si lo estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño, sí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarías? Como las libres de esperanza Te brindas, te brindas Y a vos te brindas ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Algo más! Mi dientes santo ¿Dónde estarás? Porque te encontré A mi tapas No me encontré la ventana ¿Dónde va a verte tus caricias? ¡Suscríbete al canal!